Hola, muy buenos días, es un gusto estar con ustedes. No hay nuestro horario habitual que es 6.45 de la mañana cuando comenzamos Hola Honduras, pero con los derechos exclusivos para nuestro país, de los Juegos Olímpicos, estamos también en estos horarios así que hay algunos días, por ejemplo, esta semana, miércoles, jueves, viernes, no tendremos programa, la transmisión, la gente está a la expectativa de lo que ocurra y particularmente de la participación de nuestra selección que ha sido una muy buena, especialmente en fútbol, en los Juegos Olímpicos en este momento. Así que usted puede seguirnos siempre por el canal principal, el 9, BTV, pero también en canal 12, que es de nuestra empresa, ahí usted puede estar con nuestros apreciados compañeros que están dando esta transmisión extraordinaria de los Juegos Olímpicos, también por la frecuencia 92.5 en FM de frecuencias de radio para la zona central y norte del país. Igual, el resto de canales y de estaciones de radio están con su programación regular. Hay temas de país que debido a la pandemia han sido minimizados por las autoridades y la misma sociedad, comenzando por el incremento de precios en algunos productos de la canasta básica familiar. Las criminalidades que ha aumentado anoche mismo, asesinaron a una ex parlamentaria y candidata a diputada, la abogada Chevería Hylop, a su esposo, también el coronel retirado, abogado Urtecho de Amborde, que resultó herido. La abogada era candidata a diputada por el departamento de Gracias a Dios en este momento en el Partido Liberal. Temas migratorios también, por ejemplo, ahora que se está anunciando una nueva caravana a finales de este mes. Sumado a ello, para nadie desconocido, el mal sistema sanitario dejado al descubierto por la COVID-19, mismo que autoridades han tratado de fortalecer, mantener a flote sin poder tener resultados positivos inmediatos. Compras de insumos, herramientas para combatir el virus, sobrevalorados, y señalamientos por actos de corrupción han dado la percepción de que el Estado ha cometido el delito de lesa humanidad. Es decir, delitos especialmente atroces y de carácter inhumano, que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil cometida para aplicar las políticas de un Estado. La sociedad nuestra está pasando un año cargado de temas de país. A la pandemia se une también ahora a la democracia. En medio de estos altos casos de coronavirus, la sociedad debe salir a la calle, a ejercer el sufragio, y más aún, en el mes de noviembre próximo, que se van a celebrar elecciones generales. Todo esto pone a la ciudadanía en un punto de estrés colectivo. Cada situación antes mencionada tiene una complejidad y las mismas han dado opiniones diversas por parte de sectores de la Nación. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del doctor en Derecho Internacional, el Comisionado Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, el doctor Roberto Herrera Cáceres, que nos acompaña vía Zoom, para hablar sobre estos temas y conocer desde su experiencia cuáles son los escenarios para mejorar los mismos en los días venideros. Doctor, muchísimas gracias en principio por aceptar la invitación, y es un honor contar con su presencia la mañana de hoy en nuestros canales, en nuestras estaciones de radio y a través de Facebook. Muy buenos días, doctor. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Un cordial saludo para usted, para su equipo de trabajo, así como también para los que siguen con mucho interés, que siguen con mucho interés en sus programas. Creo que usted ha introducido muy bien la situación, una situación de crisis generalizada en lo económico, social, cultural, económico, político y medioambiental, incluyendo lo ecológico. Una situación en la cual hemos sido afectados por fenómenos naturales y humanos, muchos de los fenómenos humanos, en realidad, así como los naturales, han traído efectos que confluyen ahora en esta situación en la cual han puesto de relieve que los responsables fundamentalmente de esta situación son los seres humanos, y que por consiguiente, habiendo provocado, digamos, estas crisis o no habiendo podido atender los efectos de los fenómenos naturales, esto ha contribuido a agravar ya las actuaciones y las omisiones indebidas que hemos tenido a lo largo de nuestra historia republicana. Y sabiendo esto, que la voluntad del hombre y de la mujer ha sido determinante en lo que tenemos, también será determinante en abordar esta crisis con una actitud positiva, y en el sentido de hacer confluir toda la acción en la solución estructural, y progresiva de nuestra situación. En esta, estamos en una coyuntura de, en la celebración, además de esta, del bicentenario, de nuestra independencia, estamos también en una situación de un proceso conducente a elecciones que esperamos sean efectivamente auténticas, transparentes y efectivas, y estamos también en una situación en la cual la primera parte de nuestro plan de nación ha incumplido, pero llega a su término desde el periodo 2010-2022, hoy habrá que definir el plan de nación, que junto a la visión de país, servirá para orientar planificadamente nuestro desarrollo. Entonces, tenemos una serie de alternativas, tenemos una situación muy delicada, que nos hemos levantado con la noticia terrible del impacto que está causando el asesinato el día de ayer de la abogada Carolina Echeverría, y nuestras condolencias a su familia, nuestras condolencias en realidad a todos los colegas abogados, y nuestras condolencias y abogadas, y nuestras condolencias en general para nuestro país. Esperamos que esto no se sume a esta impunidad prevaleciente, y sobre todo queremos llamar la atención por, digamos, la misma actividad que llevó a cabo con bastante entusiasmo cívico, la abogada Echeverría en el sentido de ver este fallecimiento como una evidencia de que los problemas que amenazan a cada ciudadano son problemas comunes, sin distingo de partidos políticos, sin distingo de opciones individuales, y que por consiguiente lo que tenemos que hacer todos los hondureños y hondureñas es, más allá de nuestra libertad de tomar nuestras opciones políticas, pensar en que tenemos que consensuar formas comunes, objetivos colectivos que nos permitan a nosotros asegurar nuestra vida, nuestro desarrollo y nuestro convenio. Solo teniendo esos grandes objetivos comunes, lograremos separar esa crisis integral que estamos experimentando. Doctor Herrera Cáceres, queremos comenzar por esto último. Teníamos previsto, obviamente, manejar otros temas, pero a raíz de este sonado caso, la muerte violenta de la exdiputada y candidata, diputada de nuevo por el Departamento de Gracias a Dios, la abogada Carolina Echeverría Jailo de Urtecho, su esposo que salió herido en su propia casa, asesinado. ¿Qué es verdaderamente lo que está ocurriendo? Es un tema y es un asunto mediático, pero las muertes violentas siguen ocurriendo en el país. ¿Qué es lo que verdaderamente en su concepto está pasando en este instante? Bueno, esto es consecuencia de todo un estado generalizado de inseguridad humana. Frente a la situación que ocurre y que, digamos, se proyecta con fuerza impactante cuando ocurre en Tegucigalpa, tenemos que ver que estos problemas están ocurriendo en muchos municipios de Honduras. Entonces, nosotros tenemos que retomar el concepto como de seguridad humana, así como el desarrollo sostenible de los municipios, ¿verdad? Y que ante la situación que estamos viviendo, lo que está denotando es una gran desconfianza en la institucionalidad. Y sobre este tema es importantísimo tener que hablar porque tiene que haber una colaboración más espontánea de la sociedad con las autoridades. Es necesario atacar estos problemas comunes, estas amenazas, conjuntamente sociedad y Estado. Pero la sociedad está en gran parte desconfiando de quiénes dirigen la institucionalidad. Y esto también es sumamente, digamos, significativo. Desde el punto de vista de que tenemos que ubicar que no es la institucionalidad la que falla, sino que los responsables, si hay de esas desviaciones, porque aquí hay desviaciones por parte de las personas que los dirigen. Entonces, esa es la gran debilidad que estamos teniendo coyuntural, es la dirección de los estados y la forma en que cada hondureño y hondureña que dirige instituciones del Estado está preparado para hacerlo y está consciente de que todas las instituciones del Estado no se limitan a aplicar estrictamente lo que tienen señalado en su ley, sino que siempre tienen que seguir la ruta constitucional que señala que el fin supremo del Estado es la protección de la dignidad humana y el respeto de la dignidad humana y que por consiguiente en cada decisión que toma debe dirigirse en esta dirección. No haberlo hecho es lo que ha motivado el aprovechamiento debido a los cargos públicos, los abusos de poder y el incumplimiento de los deberes de los funcionarios. Esto hay que retomarlo y es un gran momento de reflexión en este periodo que tenemos orientado hacia las próximas elecciones generales. Doctor, es aventurado y probablemente hasta irresponsable decir fue por esto, fue por este otro asunto el asesinato de la abogada Carolina y el atentado contra su esposo, pero al final, independientemente de cuál sea la conclusión que se llegue y las investigaciones que se están dando por parte de las autoridades, lo preocupante es llegar, ir a su propia casa y asesinarlos de esta manera. O sea, aquí también el grado de responsabilidad que podría, si es que lo existe, de las autoridades como tal, ¿dónde nos puede llevar? Es decir, si ya ni en su propia casa uno se siente seguro y la forma en cómo llegaron, vestidos como de médicos, entiendo de acuerdo a lo que ha dicho su hermana, la abogada Marlene, el abogado estaba con COVID, tres de los empleados que estaban con ellos también, entonces pensaron, creyeron en un momento que eran empleados de salud, que llegaban a ver la condición en que se encontraban. Pero al margen de todo ello, eso es lo que la gente, anoche mismo yo conversaba con varios colegas, con Eduardo Maldonado, recuerdo, y dos colegas más, preocupados por la situación que se está enfrentando en este instante. Entonces, ¿qué hacer ante todo este panorama? Porque pareciera que la gente está desprotegida, que se siente, como dicen, con las manos atadas completamente y esperando, como dicen, que lo peor no nos puede ocurrir a nosotros. Pero está ocurriendo a la otra gente y a veces uno, hasta cuando lo toca a uno, a seres queridos, entonces empieza, como dicen, a reaccionar. Bueno, es muy importante tratar de reexaminar por parte de, digamos, de quienes dirigen la institucionalidad del Estado, qué medidas tienen que hacer porque las omisiones y los espacios dejados a la criminalidad están siendo abismales y están siendo crecientes. Y en este sentido, tratar de atender aquellos espacios que no hayan sido debidamente atendidos, establecer, digamos, una acción más diligente, la supervisión que deben dar, la inteligencia para seguir estos casos, y sobre todo tener en cuenta, tratar de avanzar por mientras se producen cambios, digamos, un poco más planificados, formas que vayan dándole a la paulatina confianza a la población en cuanto a que ellos están cambiando, porque no podemos estar esperando al cambio de un gobierno para adoptar medidas que demuestren la fuerza que aún en la debilidad tenemos como para resistir, para que nuestra organización como sociedad y nuestra organización como Estado, al mínimo nivel que se encuentre, pero que dé una acción diciendo, tenemos vigor todavía, no estamos vencidos. Nosotros necesitamos, por eso hemos llamado también a que simultáneamente que se vigoriza el cuerpo de la nación, aunque sea en esta etapa transitoria, ya lo primero que saquen los partidos políticos y sus candidatos sean sus planes de gobierno. En esos planes de gobierno ya vayan señalando fórmulas viables, factibles, pero pensadas en función, no solamente de dar seguridad, sino que de dar desarrollo, que es el concepto amplio de la seguridad humana y el desarrollo sostenible, sobre los temas cruciales de la hondureñidad, como es el tema de la violencia, pero simultáneamente como es el tema de la lucha contra la corrupción y sobre todo énfasis en el empleo, en el trabajo decente, el énfasis en la lucha contra la pobreza y el énfasis educativo que tenemos que proyectar, la protección del medio ambiente. Cosas que podemos hacer y solo necesitamos buenos conductores para poder recuperarnos y sobre todo en ese marco de protección de la dignidad humana, que es el estandarte que debemos levantar todos los partidos políticos, todas las personas independientes y todos los que queremos transformar este país, pero con acciones concretas y evidentes desde los ámbitos territoriales de los municipios. Va a permitir, doctor, una breve pausa. Estamos conversando con el doctor Roberto Herrera Cáceres, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en esta primera parte, una temática que no estaba prevista, pero que se dio ayer en horas de la noche, aquí en la capital de la República, el asesinato de la abogada Carolina Echevería Jailov de Urtecho y su esposo, que salió y ya está fuera de peligro, por supuesto, pero que tuvo problemas el abogado Andrés, ex-coronel Andrés del Ejército, Andrés Urtecho Llamborde. Vamos a ir en radio y en televisión a la pausa, nos quedaremos con Eitel Valladares en Facebook y le consultaremos, porque hablaba el doctor, la educación, que todo el mundo está consciente, tenemos deficiencias enormes en el país, en el tema de salud y seguridad, que son aspectos importantes, importantes el desempleo que provoca la salida de muchos compatriotas intentando alcanzar el sueño americano. Estamos a las puertas del proceso electoral de elecciones generales en el mes de noviembre y aquí la gente debe, con lupa, escoger sus candidatos a cargos de elección popular, tanto para Presidente de la República, para Alcalde, como también en el propio Congreso Nacional. Así que vamos a una breve pausa, regresaremos con el doctor Roberto Herrera Cáceres, la mañana de hoy aquí en el diálogo de BTV. Por nuestros canales, en nuestras estaciones de radio y por supuesto en Facebook, BTV Somos Todos Honduras. Ya volvemos. Volvemos en la televisión abierta con el doctor Roberto Herrera Cáceres. Ya concluida esta primera parte en relación al asesinato que condenamos, por supuesto, de la abogada Carolina Echeverría-Hailop, nos metemos en este tema de lo de la pandemia, doctor. A su criterio, ¿cuál es la calificación que podría dársele a los señalamientos de corrupción derivados de toda esta situación y el manejo que le ha dado la autoridad de la salud en esto de COVID-19 en el país? Por favor. Bueno, creo que los hechos califican por sí mismos la situación prevaleciente en materia de corrupción y el hecho de que son actos que deben ser juzgados teniendo en cuenta siempre esa base fundamental de la presunción de inocencia. Pero el hecho es que los mismos se producen por seres humanos y que es necesario establecer las responsabilidades para ejemplos hacia futuras generaciones y también ejemplos que se han hecho en el país. Y nosotros hemos puesto el desempeño anterior que hemos hablado sobre el tema de informe de cuatro informes especiales sobre las constantes recomendaciones porque no solamente hacíamos explicaciones sino que también recomendaciones específicas derivadas de consultas con información que nos hacían llegar las oficinas de ombudsman en todo el mundo y global para las instituciones de derechos humanos así como también las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y las consultas que hacíamos a un especialista que nos tenemos y nosotros tenemos una dificultad en este instante con la señal del internet del doctor Roberto Herrera Cáceres cuando nos estaba dando su opinión en torno a esto del manejo de la pandemia por parte de las autoridades y los señalamientos de corrupción que se han hecho y cómo nos vemos a nivel del plano internacional también es importante como decía ya los problemas de criminalidad estas muertes violentas que se dan en el país y los problemas que seguimos enfrentando la compra de los hospitales que nunca llegaron a Honduras a excepción obviamente cuando digo llegaron pero no están funcionando el de Tegucigalpa y San Pedro Sura que son los que medianamente están haciendo su labor pero no ocurre lo mismo con Choluteca con La Ceiba con Santa Rosa de Copán también en donde era que se había indicado que estarían instalándose estos hospitales móviles y que el dinero se pagó y la gente no está recibiendo la atención en estos hospitales no sé si hemos recuperado la comunicación con el doctor Roberto Herrera Cáceres en este instante con nuestra señal en el internet para tratar de mejorar la comunicación y que continúe dándonos sus puntos de vista el ex comisionado nacional de los derechos humanos en el país el doctor Roberto Herrera Cáceres una situación bien compleja y sin ser pesimistas sino que realistas tiene que mejorarse este asunto en el país la criminalidad y continuará estamos seguro seguro no se necesita ser profesional exactamente en esta área más que aplicar el sentido común la gente saliendo ya a la calle la gente reincorporándose a sus actividades de a poco comenzarán también en varios sectores a cobrar por decir el famosísimo impuesto de guerra comenzarán las situaciones de enfrentamiento en la calle de la población que anda como dicen con los nervios definitivamente bien crispados todos estos asuntos nos llevan a pensar que tendremos dificultades mayores en los próximos meses e indudablemente la ola de criminalidad continuará aumentará lo que pasa es que cuando se dan asuntos como el de anoche insistimos el asesinato de la abogada Carolina Echeverría a Jailov entonces los medios de comunicación le damos una connotación muchísimo más grande pero yo siempre he insistido que la vida de cualquier ser humano tiene el mismo valor y por lo menos ante los ojos de Dios todos somos iguales por lo tanto tenemos que preocuparnos no solo cuando ocurre desgraciadamente un asunto como el que pasó ayer por la noche a Cantebus y Galpa sino que siempre 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 que se pierde una vida en las condiciones violentas que les quitan la vida a otras personas entonces debe llamarnos a preocupación por los altos índices de criminalidad que se está dando en el país sumado a lo de la pandemia indiscutiblemente ya cerca de 8 mil personas muertas por lo de COVID-19 y bueno la cantidad enorme cerca de 300 mil contagiados ya con esto de la COVID-19 nos llevan a pensar que algo debe de hacerse en el país para tratar de contener cuando estamos hablando de nuevas variantes también todos estos asuntos y aún así con todos estos problemas el Ministro de Educación ha dicho que en los próximos meses en los próximos días estamos muy cerca según él en que se comience con las clases presenciales lo cual si no hay una garantía para los padres estoy casi seguro que la mayoría no querrá enviar a sus hijos a los centros educativos en el país pero bueno vamos a ver qué pasa tenemos ya bien tratamos de tener de nuevo la comunicación con el doctor Roberto Herrera Cáceres para profundizar sobre estos asuntos y otro tema también que nos llama poderosamente la atención es en torno al proceso de las elecciones generales para el mes de noviembre de aquí se deriva y vamos a insistir en ello con todas y todos ustedes se deriva lo que puede ocurrir para el país para Honduras proceso electoral en donde tienen ustedes en sus manos cuando ustedes bueno los tenemos todos con nuestro voto la oportunidad de poder escoger quienes queremos que dirijan los destinos del país si continúa el partido en el poder actualmente el partido nacional con su candidato Tito Afura con sus candidatos alcaldes y diputados de los 18 departamentos del país o si por el contrario pues quieren que entre por primera vez el partido libertad y refundación libre a dirigir los destinos del país partido liberal que regrese o en su defecto el ingeniero salvador narralas que va a participar también por tercera vez como candidato presidencial y pues tiene sus opciones y sus posibilidades pero de quien va a depender de la gente que libremente escoja sus candidatos a cargo de elección popular y que Dios quiera que se respete esa voluntad de la gente al momento de ir a ejercer el sufragio o sea que no aparezcan en el congreso nacional porque en el agente no votó que no aparezca como presidente de la república una persona por la cual la población no ha ido a ejercer el sufragio e igual con los alcaldes de los 298 municipios del país vamos a hacer una nueva pausa quédense con nosotros y tratamos de volver con la señal el ex comisionado nacional de los derechos humanos el doctor Roberto Herrera Cáceres y le consultaremos por supuesto profundizaremos un poco sobre esto de la COVID-19 las elecciones y la gente que se está marchando también cuando se anuncia a finales de este mes una nueva caravana intentando alcanzar el sueño americano y miren parece mentira pero es una realidad es muchísima gente la que intenta con todo y los riesgos que esto implica con todo y las dificultades que se tienen la gente se sigue yendo yo sé que a algunos no les gusta que se diga esto pero esa es la realidad porque acá encuentra muy pocas opciones en este instante hay gente que lucha que lucha que lucha pero aquí siempre le hacemos el llamado entonces nosotros a los banqueros a los empresarios que le den más oportunidades de empleo a la gente y a la banca a los empresarios de la parte económica a los banqueros a los de tarjetas de crédito que no expriman tanto y que no expriman tanto a la población Honduras es de los países en donde más intereses se pagan por un préstamo miren es increíble uno que medianamente ha ido conociendo si uno quiere sacar un préstamo como lo ahorcan como lo ahogan pero si usted quiere depositar X cantidad a plazo fijo le dan una miseria le dan una miseria entonces si no podemos ser el número uno en tener condiciones favorables a la población por lo menos no seamos el número uno en exprimir a la población y en América Latina Honduras es de los países en donde más caro se cobran por los intereses bancarios más caro es por lo de las tarjetas de crédito y el querer controlarlas a través del Congreso Nacional ha sido imposible por algunos tibios tibios esfuerzos que se hacen por parte de algunos diputados vamos a la pausa regresamos con nuestro invitado la mañana de hoy aquí en Hola Honduras nuestra entrevista en el diálogo para seguir conversando con el doctor Roberto Herrera Cáceres volvemos con el doctor Roberto Herrera Cáceres Comisionado Nacional de los Derechos Humanos ya ha resuelto un pequeño problema que teníamos en este instante en la comunicación doctor estamos a las puertas de elecciones generales menos de 120 días menos de 120 días para las elecciones en el país ¿qué panorama mira usted y ¿qué debe hacer en medio de toda esa polémica? mire todavía no se sabe cuál es el mecanismo que se va a aplicar en el proceso de las elecciones hay una nebulosa una duda todavía no se ha aprobado el presupuesto para el Consejo Nacional Electoral ¿cuál es su recomendación como excomisionado de los derechos humanos y como una persona que goza de muchísimo respeto y de gran credibilidad en el país? muchas gracias fundamentalmente como ciudadano activo creo que lo importante es que toda la ciudadanía independientemente de sus opciones políticas nos unamos en el sentido de la convicción de que las elecciones tienen que realizarse es un derecho nuestro la soberanía reside en el pueblo nosotros somos integrantes de ese pueblo tenemos que manifestarnos libremente y en forma auténtica por la opción que queremos de aquellos representantes que tendremos la opción de elegir y que puedan sacarnos de esta crisis de este atolladero y trabajar juntos para crear un mundo de una Honduras de posibilidades y oportunidades para todas y todos los hondureños en ese sentido las instituciones del Estado solo están subordinados a esta soberanía que nos corresponde a la soberanía para autodeterminarnos y en esta forma dar verdaderamente un impulso desde la raíz a lo que deben ser esos árboles que queremos hacer fructificar en nuestro país y que hasta el momento solo nos han dado malos frutos desde ese punto de vista recobrar esa esa alegría de la ciudadanía para una patria por todos compartida necesitamos entonces estructurar bases en las cuales las instituciones también reaccionen las instituciones ni los partidos políticos ni el Consejo Nacional Electoral ni las otras instituciones tienen valor por sí mismas sino en cuanto verdaderamente protegen y respetan los derechos humanos de los que integramos ese poder soberano que somos todas y todos los miembros del pueblo sin discriminación de ninguna circunstancia por consiguiente todos estos problemas que se plantean son problemas que se resuelven si se apegan a las a las normas que ya están establecidos en la constitución y en la ley electoral vigente tenemos entonces vemos que hay muchos incidentes que se están provocando y olvidando que las instituciones como el Consejo Nacional Electoral como también el Tribunal Supremo Electoral el mismo Registro Nacional de la Persona todos ellos son parte digamos en sentido amplio del sistema electoral y que como órganos electorales tenemos únicamente el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo Electoral pero que estos tienen determinadas ahí sus atribuciones y sobre todo tienen que tener en cuenta que son instituciones del Estado que si no se pueden subordinar ni se deben subordinar a los otros órganos del Estado si tienen que establecer una coordinación con ellos y recordar que son instituciones de seguridad nacional creadas para fomentar confianza entre la ciudadanía para fomentar certeza y seguridad a los actores políticos entonces tenemos que hacer apegarnos ver cuáles son sus responsabilidades tienen prohibiciones de tener orientaciones por un partido u otro pero ellos digamos los representantes que están dirigiendo estos órganos pueden hacer presencia conjunta de cada uno de ellos que sale de un partido pueden hacer presencia conjunta y amar a las otras instituciones a tener reuniones a los mismos partidos políticos allí deberían encontrar la solución a estas dificultades porque la representación legislativa tiene estrecha vinculación con cada uno de los partidos políticos entonces no se ve uno a dónde encuentra el problema si no es por una clara afirmación institucional de nuestras instituciones de seguridad frente a los partidos políticos para que cumpla sus responsabilidades de acuerdo con la ley electoral y exigir eso en este punto de vista creo que el ministerio público debería actuar también teniendo en cuenta de que toda la administración pública ha sido por lo menos la moderna la de este siglo está orientada para servir los derechos humanos de los habitantes la carta iberoamericana de los derechos y deberes del ciudadano en relación con la administración pública que lo pone de manifiesto hacia dónde vamos y hacia cuál es el significado de un estado moderno del cual forma parte toda esta institucionalidad entonces actuar de acuerdo con el estado constitucional de derecho es tiempo de hacerlo doctor las elecciones sí o sí en noviembre esto por el retraso en el aspecto económico las discusiones a veces sin sentido de dirigentes de uno u otro partido echándose culpa cree que podría estar en peligro las elecciones del mes de noviembre ante todo este panorama que estamos que estamos viendo de y básicamente de los partidos nacional partido liberal y partido libre con sus representantes en el consejo nacional electoral estaría en peligro si seguimos con esa actitud dependiente nosotros como pueblo de que hayan personas que se apoderan de las instituciones y las dirigen en la en el sentido que su voluntad e intereses orienten si nosotros como pueblo manifestamos de todos los partidos políticos todos los independientes en el sentido de que nuestra voluntad es tener elecciones si nosotros somos perseverantes dentro de los respectivos partidos políticos para animar a los buenos políticos a los políticos modernos a los políticos que quieren construir en Honduras a impulsar el buen desenvolvimiento de las elecciones lo podemos tener lo que pasa es que como pueblo tenemos que despertar todo depende de nosotros como lo hemos dejado depender de los demás la historia de Honduras no ha podido verdaderamente avanzar avanzar en transformaciones y ahora tenemos por ejemplo una siempre de 1982 una constitución que nos ofrece el bienestar que nos ofrece la justicia y todo pero la realidad social es totalmente diferente entonces dejemos de trabajar con paralelismo y volvamos al cauce del estado constitucional de derechos y eso es lo que hoy tenemos que recuperar por parte del mismo pueblo estamos viendo las movilizaciones en los municipios nosotros mismos hemos motivado movimientos sociales que han sido debidamente ordenados y que ahora son ejemplos de gobernabilidad por lo menos en 36 municipios de Honduras y esperamos que esas experiencias puedan reconducirse puedan ampliarse y puedan profundizarse en el futuro 14 partidos políticos por primera vez en la historia en una contienda general en el país el nuevo congreso tiene que ser la escogencia de una nueva corte suprema de justicia de un nuevo fiscal de un nuevo procurador o procuradora general de la república de nuevos miembros del consejo nacional electoral de nuevos miembros del tribunal supremo electoral va a ser el congreso con mayor responsabilidad en la toma de decisiones para escogencia de cargos sumamente importantes en el país que panorama nos espera con 14 partidos en elecciones y lo que la decisión que tendría que tomar la población en general con la escogencia de sus diputados en este caso porque estábamos hablando de este de este poder del estado y luego indiscutiblemente el presidente de la república y los alcaldes de los 298 municipios doctor mire no tenemos que tenerle miedo al cambio nuevos tiempos requieren cosas nuevas y cosas nuevas requieren mentalidades abiertas a la transformación la evolución de la humanidad así se ha producido porque no se va a producir así la evolución de Honduras nuestra tierra en particular nosotros tenemos que ver en este sentido que tenemos un nuevo concepto que está impregnando en democracia en todos los países es el pluralismo entonces la participación de diferentes corrientes la participación del mismo ciudadano independiente en su afán de ejercer su derecho político electoral no solamente a votar sino que también a ser elegido eso tiene que dejarse de hacerse como parte de nuestra normalidad hoy y hacia el futuro en ese sentido el pluralismo enriquece no lo tenemos que ver como una amenaza si eso implica y transformar nuestra forma de liberar entremos a la transformación pero el hecho es que así estamos nosotros creando mayores vínculos con la democracia la democracia real porque hemos vivido una democracia formal que solo ha engañado a la población y la ha dejado sin alcanzar ese bienestar que se que se llama a realizar paulatinamente en cada país y en cada sociedad nosotros queremos aprovechar por su su credibilidad hacerle y como dicen mezclar varios temas y ahora en la parte final en estos últimos ocho minutos el tema migratorio se está anunciando a finales de este mes una nueva caravana que sale hacia los Estados Unidos aun cuando la gente no es que no es que desconoce los riesgos que corre al intentarlo hacerlo esas travesías a Guatemala México Estados Unidos que podemos esperar y que deben de hacer las autoridades cuando se anuncian con tiempo este tipo de caravanas hacia los Estados Unidos intentando alcanzar el sueño americano si nosotros desde 2017 2018 hemos estado trabajando en esto quiero decirles que creo que he sido el único ombudsman probablemente en el mundo que han dado en medio de algunas de estas caravanas me han dado con mi equipo de trabajo en medio de esas caravanas en Guatemala en México he andado hablando con todos los lugares albergues que lo reciben he hablado con las instituciones internacionales que en cada país ayudan desde el punto de vista humanitario he establecido coordinaciones entonces nos hemos enterado verdaderamente de por qué ocurren estas situaciones este tipo de caravanas el hecho es que desde que nosotros hemos hecho hemos hecho informes especiales además de informes generales sobre todo esto y hemos hecho recomendaciones específicas pero el estado no ha tomado definiciones para trabajar mire el tema de las causas y efectos de estas caravanas es el problema del subdesarrollo general del país si nosotros podemos encontrar si podemos comparar las causas que tenemos ahorita estructurales que motivan la pobreza en Honduras que motiva la falta de crecimiento económico inclusivo nosotros podemos ver que los mismos efectos que se producen con estas caravanas están motivadas por las mismas causas entonces estos aspectos tienen que abordarse simultáneamente y tienen que abordarse desde los municipios de nada sirve o ha servido estar haciendo grandes anuncios y tomando medidas de carácter nacional al hombre a la mujer al niño y a la niña hay que ayudarles en el lugar de adonde viven en el lugar a donde trabajan y para ahí tenemos autoridades también que son del estado que aún cuando sean autónomos pero trabajan con esa visión de estado deben trabajar que son las corporaciones y los alcaldes municipales por eso es que la buena la buena gobernanza la gobernabilidad democrática comienza en los municipios nosotros hemos trabajado durante seis años para que la democracia comience desde lo local y es por eso que dejamos esta estrategia de seguridad humana para el desarrollo local sostenible denominada municipios de bienestar solidario en 36 municipios que han ido avanzando en la dirección de las líneas fundamentales de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible hay que seguir podemos hacer muchas cosas en Honduras pero hay que tener la voluntad hay que tener el fervor y hay que tener la decisión de dar a todos porque así también nos damos nosotros mismos y a nuestra familia entonces yo le agradezco mucho finalmente problemas en educación problemas en seguridad problemas en salud corrupción que tenemos ¿dónde nos llevará todo esto? y usted en unos 10 años si seguimos como estamos ¿cómo visualiza que podría estar el país? no podemos darnos el lujo de visualizar las consecuencias de seguir en la misma situación no hay alternativa la única alternativa que tenemos ahorita es el cambio eso para sobrevivir luego no podemos seguir lamentando lo que no hacemos o lo que hacemos mal ahora tenemos que apoyarnos todo en lo que podemos hacer mejor gracias doctor agradezco muchísimo el que nos haya acompañado teníamos siempre pendiente esta conversación y sus puntos de vista que son muy respetados en el país queríamos tenerlo aquí en el diálogo de BTV así que le agradecemos enormemente el que nos haya acompañado y sus palabras finales por favor bueno agradecer mucho agradecer mucho porque es necesario que podamos compartir todos los ciudadanos y las ciudadanas en nuestro afán común de hacer algo no de seguir ya en la época de las lamentaciones si bien es cierto que hay que exigir responsabilidad que se sigan por las vías correspondientes empeñémonos mucho nosotros como gran colectivo nacional en trabajar por la transformación de nuestro país en trabajar por crear oportunidades y posibilidades de una mejor vida de mejores condiciones de trabajo de empleo para la juventud de empleo inclusive para las personas de la tercera edad que quieran seguir trabajando de hacer de no hacer quiebres generacionales de crear una sola fuerza intergeneracional desde los niños jóvenes adultos y adultos mayores porque ahí está la fuerza de la nación por consiguiente darle el sentido a la solidaridad nacional un sentido positivo no aquel sentido que divide que nos divide por sectores que nos divide por opciones políticas y solo se es solidario al interior de ellas esas solidaridades no nos sirven ya es la solidaridad nacional de un pueblo que despierta de un pueblo que quiere impulsar la transformación en beneficio de toda su sociedad y por un estado de derecho democrático un estado democrático y social que beneficie a todas y todos y que impulse también el crecimiento económico inclusivo y la defensa de todos nuestros bienes comunes una vez más muchísimas gracias el doctor Roberto Herrera Cáceres ex comisionado nacional de los derechos humanos que nos ha acompañado la mañana de hoy aquí en el diálogo buenos días doctor muy buenos días muchas gracias agradecido con usted un panorama realmente complejo es el que espera a la sociedad en los próximos meses ante esto las autoridades deben ser conscientes y muy beligerantes al tomar decisiones en pro de los hondureños nuestro país está viviendo los años más difíciles en su historia no sólo por el aspecto económico sino que también por el sanitario y el democrático nadie estaba preparado para el virus de COVID-19 a esto se da el hecho de que por primera vez en la historia electoral de la nación 14 son los partidos políticos que irán en busca de cargo de la región popular lo que crea una nueva página en la historia de Honduras ante todo esto no se debe de cuidar lo más importante de un estado la sociedad que podría verse afectada y demostrar las afectaciones a través de la migración forzada por lo que representantes de todos los sectores sociales están obligados a dar una respuesta a la ciudadanía para mejorar su estilo de vida en Honduras de nuevo gracias al ex comisionado nacional de los derechos humanos el doctor Roberto Herrera Cáceres que nos ha acompañado en el diálogo en el comienzo de esta semana Alejandra Rivera Etel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana siempre sigan los Juegos Olímpicos que tenemos los derechos exclusivos para nuestro país aquí en nuestra cadena del grupo Alba Visión en todo bueno generalmente estamos utilizando Canal 9 y Canal 12 pero tenemos 5 canales más aquí en el país que ustedes escuchan música en otros entretenimiento diferentes hay igual 8 estaciones de radio así que muchísimas gracias les esperamos mañana en otro diálogo a partir de las 7 en punto a todos y a todas muchísimas gracias muy buenos días y que Dios les bendiga